Oh, 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 ojo si no quiero bailar la letra Oh, 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 contigo en la orilla del mar Tus ojos reflejan la luz del amanecer Tu cuerpo es un sueño que quiero entender Cada bola en la orilla susurra tu nombre Bailar contigo es lo que mi alma responde La brisa nos envuelve, somos el viento Tus ruedas y los míos, fuego lento El mar canta nuestra canción de amor Bailamos juntos, somos calor Cielo y mar, somos la libertad Tú y yo viviendo sin mirar atrás El ritmo nos lleva, no hay que esperar Bailamos al son de un mundo sin final Oh, 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 déjate llevar Oh, 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 se le va a volar Oh, 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 el tiempo se va Bailamos juntos hasta el final del mar Las estrellas nos miran en silencio Cada paso tuyo es un nuevo comienzo Nuestro amor es tan grande como el océano No hay límite, solo el paraíso humano El sol se esconde pero nuestra pasión Sigue brillando eterna en el corazón El ritmo se funde con nuestra emoción Bailamos juntos sin condición Cielo y mar, somos la libertad Tú y yo viviendo sin mirar atrás El ritmo nos lleva, no hay que esperar Bailamos al son de un mundo sin final Bajo el cielo quiero bailar Contigo en la orilla del mar Bailamos al son de un mundo sin final Llegan la fiesta hasta aquí Con un trago en la mano somos el festín Las chicas vuelan llenas de actitud Los chicos miran perdiendo la virtud El dinero sabe, nos lleva al lugar Donde el reggaetón nunca va a parar La vista no para, la música sigue El corazón late, la noche persigue Con cada paso el mundo se olvida La vida se vive al ritmo de esta vibra Siente el tambor, déjate mover Esta energía no puedes perder La pista se llena de pura pasión El alma conecta con la canción El sudor cae pero nadie se va Cada segundo más se disfrutará Las estrellas miran, somos su reflejo En esta locura no existe complejo La vista no para, la música sigue El corazón late, la noche persigue Con cada paso el mundo se olvida La vida se vive al ritmo de esta vibra Oh, el cielo es testigo Oh, el fuego encendido Oh, todo es infinito Oh, juntos en el ritmo La vista no para, la música sigue El corazón late, la noche persigue Con cada paso el mundo se olvida La vida se vive al ritmo de esta vibra Los chicos bailan llenas de actitud Los chicos miran perdiendo la virtud El DJ lo sabe, nos lleva al lugar Donde el reggaetón nunca va a parar La pista no para, la música sigue El corazón late, la noche persigue Con cada paso el mundo se olvida La vida se vive al ritmo de esta vibra No hay nunca, déjalo fluir Es esta noche para revivir El reggaetón manda, lo sabe el lugar La pista es eterna, no va a terminar Oh, 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 oh Bajo las estrellas todo parece brillar El ritmo nos llama, no podemos parar Tu sonrisa es magia, pura tentación Bailar contigo es como una canción Tú y yo flotando en esta energía El viento susurra nuestra melodía Partirse a todo se siente perfecto El ritmo nos lleva, somos el efecto Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta conexión Bailamos juntos desde el amanecer Tú y yo fuego que no va a ser Oh, 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 dame tu energía Oh, 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 es pura fantasía Oh, 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 baila cerca de mí Somos el ritmo que nunca va a morir La arena caliente, el mar de testigo Tu cuerpo y el mío juntos en el destino Cada paso es un beso que quiero cantar Eres mi música, mi ritmo al soñar La música suena, todo se detiene Tus ojos me llaman, el mundo nos tiene Esta noche es nuestra, vamos a vivir Cada segundo un motivo para sonreír Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta conexión Bailamos juntos desde el amanecer Tú y yo fuego que no va a ser Oh, 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 dame tu energía Oh, 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 es pura fantasía Oh, 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 baila cerca de mí Somos el ritmo que nunca va a morir La noche vibra, siente el calor Oh, 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 tus movimientos despiertan, mi amor Bajo las estrellas todo parece brillar El ritmo nos llama, no podemos parar Tu sonrisa es magia, pura tentación Bailar contigo es como una canción Tú y yo flotando en esta energía El viento susurra nuestra melodía El prisa todo se siente perfecto El ritmo nos lleva, somos el efecto Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta melodía El prisa todo se siente perfecto El ritmo nos lleva, somos el efecto Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta conexión Bailamos juntos hasta el amanecer Tú y yo fuego que no va a ceder Oh, 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 dame tu energía Oh, 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 es pura fantasía Oh, 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 baila cerca de mí Somos el ritmo que nunca va a morir La arena caliente, el mar detestigo Tu cuerpo y el mío, tus en el destino Cada paso es un verso que quiero cantar Eres mi musa, mi ritmo al soñar La música suena, todo se detiene Tus ojos me llaman, el mundo nos tiene Esta noche es nuestra, vamos a vivir Cada segundo un motivo para sonreír Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta conexión Bailamos juntos hasta el amanecer Tú y yo fuego que no va a ceder La noche vibra, siente el calor Tus movimientos estétan mi amor La noche vibra, siente el calor Vidas en el aire, siente la emoción Vidas en el aire, siente la emoción El ritmo nos une en esta conexión Bailamos juntos hasta el amanecer Tú y yo fuego que no va a ceder La noche vibra, siente el calor Tus movimientos estétan mi amor Escucha el ritmo Escucha el ritmo, déjalo entrar Tus pasos ya no puedo parar En el aire hay algo especial Tu energía me lleva a un lugar ideal La pista brilla bajo tus pies Eres el centro de cada vez No mires atrás, solo siente el calor Esta noche vibra con nuestro amor Cada latido un eco sin final Bailamos juntos, nada es casual Ecos del ritmo nos hacen volar El fuego en tu cuerpo no puede parar La música une a lo que el mundo se para Bailamos al filo de la madrugada Oh, sigue moviéndote así Oh, toda la noche sin fin Oh, es todo para mí Bailamos al ritmo que vive en ti Tu sonrisa enciende la oscuridad Tus caderas pintan pura libertad El mar nos canta desde el horizonte Cada paso tuyo un nuevo norte Deja que el viento guíe tu andar Cada giro es arte en este lugar Somos uno con cada canción El ritmo nos lleva a la perfección Ecos del ritmo nos hacen volar El fuego en tu cuerpo no puede parar La música une a lo que el mundo se para Bailamos al filo de la madrugada Escucha el ritmo, déjalo entrar La noche es nuestra, no va a terminar Soy de la luna Y a la medianoche todo es posible Soy de la luna Cuidando contigo todo es increíble Tus brazos marcan un ritmo especial Eres el centro de este carnaval La luna brilla y nos da su luz En esta danza somos solo tú y yo Cierra los ojos, siente el momento El aire vibra con este movimiento Tus manos en mí, el mundo se va Solo quedamos nosotros y el compás Sueños de medianoche entre tú y yo Bailamos al ritmo del corazón El tiempo se detiene, todo es pasión No hay nada más que esta conexión Oh, quédate aquí Oh, no hay fin para mí Oh, tú eres el sol Que ilumina mi noche, mi único amor Cada giro tuyo es un universo Tu risa es magia que rompe los versos La arena y el mar, testigos serán De este amor que crece al ritmo tropical En cada latín, en cada mirada Somos las almas que no dicen nada Pero el ritmo habla, lo puedes sentir Esta noche es más tarde, no tiene fin Sueños de medianoche entre tú y yo Bailamos al ritmo del corazón El tiempo se detiene, todo es pasión No hay nada más que esta conexión Bailamos al ritmo del corazón Y en la metianoche, todo es posible Bailamos al ritmo del corazón 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 Tus pasos me llevan, me hacen volar En la orilla del mar, todo se siente real Mi cuerpo se mueve como ola tropical Cada mirada un fuego encendido En este ritmo quedamos perdidos Déjate llevar por esta energía Tus sombrillas iluminan mi fantasía El cielo nos cubre, estrellas brillan Somos la danza que nunca termina Danza del amor Perdidos en el compás Tu ritmo me enciende, no quiero parar Bailamos al filo de la eternidad Tú y yo juntos, puro fuego de verdad Oh, oh, dame tu calor Oh, oh, sientes la pasión Oh, oh, todo es mejor Cuando bailamos al ritmo del amor En la orilla del mar, todo se siente real Tu cuerpo se mueve como ola Ya en la orilla del mar, tu moreta de morto El amo contigo, no quiero despertar En la orilla del mar, todo se siente real Tu cuerpo se mueve como ola tropical Cada mirada un fuego encendido En este ritmo, en este ritmo quedamos perdidos Déjate llevar por esta energía Tu resta energía Danza del amor Perdidos en el compás Tu ritmo me enciende, no quiero parar Bailamos al filo de la eternidad Tú y yo juntos, puro fuego de verdad Oh, oh, e-oh, la noche nos llama No hay que esperar Eh, oh, e-oh, bailamos juntos hasta el final Danza del amor Perdidos en el compás Tu ritmo me enciende, no quiero parar Bailamos al filo de la eternidad Tú y yo juntos, puro fuego de verdad Oh, oh, dame tu calor Oh, oh, siento esta pasión Oh, oh, todo es mejor Cuando bailamos al ritmo del amor Tus manos recorren y que lentamente El ritmo se mezcla con el sol reciente Cada nota nos lleva a un lugar sin fin Donde tú y yo somos todo lo que hay aquí El tiempo se pierde, no importa el reloj Tus labios susurran, me pierdo en tu voz Esta es la noche que quiero guardar Bailando contigo, no quiero despertar Danza del amor Perdidos en el compás Tu ritmo me enciende, no quiero parar Bailamos al filo de la eternidad Tú y yo juntos, puro fuego de verdad Oh, oh, dame tu calor Oh, oh, siente esta pasión Oh, oh, todo es mejor Cuando bailamos al ritmo del amor Siente el lenguaje, no te detendrás Una vez detena que siempre irá A luces nos llaman Es tiempo de brillar La pista nos espera, todo va a estallar Tu cuerpo se mueve, no puedo evitar Seguir cada paso, dejarme llevar Déjate ir, el ritmo es verdad Todo en la vida se siente acá Ritmo eterno en cada canción Fuerza en el alma, pura pasión Baila conmigo, siente la unión Ritmo eterno es revolución El mundo da vueltas, pero sigo aquí Perdido en el ritmo que fluye de ti No hay más barreras, todo es sin fin En cada latido yo quiero vivir El tiempo se para, todo es para hoy Ritmo eterno que nunca se va Ritmo eterno en cada canción Fuerza en el alma, pura pasión Baila conmigo, siente la unión Ritmo eterno es revolución Tiempo se para, todo es para hoy Ritmo eterno que nunca se va Ritmo eterno en cada canción Fuerza en el alma, pura pasión Baila conmigo, siente la unión Ritmo eterno es revolución Ritmo eterno siempre vivirá En cada paso, en cada lugar Ritmo eterno es revolución Ritmo eterno es revolución Eres el centro de esta alegría Sube el ritmo, déjalo correr Siente la magia, empieza a ver Sabor y ritmo en cada paso El mundo gira con un abrazo Baila conmigo, siente el lazo Sabor y ritmo, esto es regazo Tu risa ilumina toda la ciudad El ritmo tropical, pura edad Cada nota vibra esa electricidad Bailando contigo, no es regalo Rueda la música, vamos sin fin Tu sabor es vida, tu ritmo festín Sabor y ritmo en cada paso El mundo gira con un abrazo Baila conmigo, siente el lazo Sabor y ritmo, esto es regazo Tu risa ilumina toda la ciudad El ritmo tropical, pura edad Cada nota vibra esa electricidad Bailando contigo, no es soledad Rueda la música, vamos sin fin Tu sabor es vida, tu ritmo festín Sabor y ritmo en cada paso El mundo gira con un abrazo Se ilumina toda la ciudad El ritmo tropical, pura edad ¡Sabor y ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 Besos bajo la luna, llenos de pasión Tu boca es mi refugio, mi dulce adicción La música nos guía, el momento es real Besos bajo la luna, un amor celestial La luna nos mira con pieza total Bajo su luz el amor es inmortal Tus besos me llevan en un lugar sin final Bajo la luna somos un solo canal